Hace cuatro décadas fundamos ministerios en contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ¿Cómo vencer la soledad? Las personas solitarias son infelices. Se sienten inseguras, deficientes, preocupadas, a menudo confundidas. Tienden a desperdiciar el tiempo porque el sentirse solas divide su atención. Cuando pienso en sus reacciones y en su forma de actuar en función de eso, desperdician mucho tiempo. Si alguien se siente solo, le es difícil concentrarse. Su mente se distrae. Quieren hacer una cosa y terminan haciendo otra. Y sin darse cuenta, pierden tiempo preguntándose por qué se sienten así y quién les ayudará. Así pues, sentirse solo no es bueno. Entonces, quisiera que viéramos un pasaje bíblico que quizás haya leído muchas veces. Pero es un buen ejemplo de lo que nos dice el Señor Jesús al pasar por esos momentos. Vayamos un momento a Mateo capítulo 11 y leamos desde el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es una palabra de aliento para todos los que se sienten solos. Y a veces le preguntan a Dios, ¿dónde estás? Si estás allí, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te revelas? ¿Por qué no te das a conocer? El Señor Jesús dice, ven a mí y te mostraré la verdad. Me daré a conocer. Levantaré tu carga. Quitaré tu soledad. Supliré toda y cada necesidad que tengas. Entonces, al considerar la soledad, pensamos en un sentimiento que no solo afecta a muchas personas, sino que los agobia. No saben a dónde acudir y a veces recurren a algo que no les ayuda en nada. Lo que quisiera hacer en este mensaje es darle algunas sugerencias para vencerla. No tiene que vivir en soledad. Esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Y Él es nuestro mejor amigo. Consideremos por un momento cuando Cristo estuvo en la cruz. Piensa en esto. Cuando lo clavaron en la cruz, con clavos en sus manos y pies, y en esos momentos pagó el precio por nuestros pecados. Y sobre todo, lo hizo sin la presencia del Padre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si hay alguien que entiende la soledad es Jesucristo. Él no desea que vivamos en soledad. Al aceptar a Cristo como su Salvador personal, tiene una razón para creer la enseñanza bíblica de que nunca volverá a estar solo. No dije que no se sentiría solo, pero al aceptar a Cristo, nunca estará a solas. No importa lo que pase, lo que experimente, lo que sufre en la vida o lo bien que esté, nunca estará solo. Sentirse solo, sí. La soledad es una plaga en nuestra sociedad y en el mundo. Puede tener dinero para comprar de todo, ir a divertirse en donde sea. No obstante, la soledad es como una enfermedad. La soledad nos ha asediado y la gente está en busca de una solución. Definamos, pues, de forma breve, lo que es la soledad. Preste atención. La soledad es una ansiedad por separación provocada por sentimientos de desconexión. Pérdida de contacto es la pérdida de cercanía o el sentido de pertenencia, sentirse abandonado, rechazado y aislado. Es decir, ha sucedido algo con alguien en su vida. Con su familia o el caso que sea, es una desconexión. Quienes han pasado por divorcio, muerte y cualquier clase de separación, entiende cómo esto les afecta mental, emocional y físicamente. Dios no quiere que tengamos una vida de soledad. No obstante, así es para mucha gente. Tienen todo lo material, pero se sienten solos. Mucha gente piensa, bueno, si tuviera esto y aquello, o si tuviera fulano o fulana, estaría bien. No lo estaría. No hay nada en la creación de Dios, ni siquiera todo junto, que pueda satisfacer un vacío de la vida que sólo Cristo puede llenar. Ahora, quizás usted esté viéndonos o escuchándonos y piense, no creo que eso sea cierto, por eso aquello y lo otro. Entonces, lo que quisiera hacer es hablarle de cómo vencer esa soledad y veamos si lo que usted está haciendo funciona. Sé que no es así o no hubiera sentido lo que sintió. Quizás le incomode este mensaje. Si es así, está bien, porque quizás esté en un punto donde ya no quiera seguir la senda de la soledad. Así que pensemos en formas muy específicas de vencer la soledad en su vida. La primera es esta. Hay que preguntarse, ¿qué estoy haciendo que provoca la soledad en mí? Puede sentirse solo sin saber por qué. Ahora, si fallece un familiar o hay separación o divorcio o algo así, es de entender. Pero, ¿qué de esa soledad que no puede identificarse su causa? ¿Qué si nada de eso es cierto, pero aún así se siente solo, vacío, sigue tratando de descifrar lo que sucede en su vida? Así pues, al preguntarse, ¿qué estoy haciendo que la provoca? Presta atención, algo la promueve. Algo acarrea la soledad en su vida. Y si es hijo de Dios, no debería sentirse solo. Y si aún se siente solo, debe preguntarse, ¿hay algo en mi mentalidad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué tienen mis relaciones que me dejan vacío? Así que, algo anda mal. Sobre todo, si ha aceptado a Cristo como su Salvador y se siente solo, algo anda mal. Porque no debería sentir soledad teniendo en usted la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Quién dijo, no te dejaré ni te desampararé? Esa es la promesa de Dios para todo creyente. También hay que preguntarse, ¿es así como quiero pasar el resto de mi vida? Y al morir, dar cuenta al Señor por una vida de desobediencia y desperdicio. En todos mis años, nunca he conocido a alguien que haya dicho, era cristiano, iba a la iglesia, solía hacer esto y aquello, pero lo dejé. Nunca he conocido a alguien que me haya dicho eso y fuera feliz. Que siquiera afirme ser feliz, porque siempre les falta algo. Oh, ya no voy a la iglesia, pero... ¿Y qué siguen infelices, desdichados, se sienten solos, porque sin Cristo? Piensa en esto. Fíjese, Él nos creó. Él no tiene que hacerlo, nos creó, nos dio vida. ¿Por qué? Para morar en nosotros, para actuar en nuestra vida de modo tal que lo alabemos, honremos, glorifiquemos y vivamos para Él y lo reflejemos y transmitamos ese sentido de comunión y amor con otros. Entonces le pregunto, si es una de esas personas muy felices, ¿lo transmite a quienes les rodean? Cuando habla con otros sobre su relación con Cristo, ¿le atribuye el mérito de haber sido la respuesta a su soledad? Porque la verdad es que sin Él no lo tendría. Puede mencionar cualquier posesión, pero sin Cristo aún se sentirá solo. Por eso digo una y otra vez, Cristo es quien lo hace. Al entregarse a Cristo, pasa esto. La Biblia dice que una vez que se entrega a Cristo, mucha atención, Él viene a su vida a morar en usted mediante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lo sella. Le sella para siempre como hijo de Dios. Dios no puede ser salvo, sellado por el Espíritu de Dios y luego quitarse el sello. Peca contra Dios y ¿qué sucede? Pierde su gozo y su paz. Se sale de la voluntad de Dios y ¿qué pasa? Pierde su salvación. No, pero pierde su paz y su gozo y su sentido de seguridad, pero no pierde su salvación. Dios le ha sellado como uno de sus hijos y tiene la mejor vida posible para usted. Pero si se aleja de Él, si escoge otro camino que no sea el de Dios, terminará sintiéndose solo. Como resultado, se preguntará qué sucedió. Lo que ocurrió fue que se desconectó espiritualmente de la fuente misma de la vida. La mayoría de la gente está en esa situación. Pedirle a Dios liberación de cualquier comportamiento que nos haga recaer. Por ejemplo, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, va muy bien y de pronto comienza a sentirse solo por la razón que sea. Tuvo una decepción lo que sea. Cuídese de no dejar que alguien le arrastre otra vez al antiguo estilo de vida que llevaba y vuelva a encontrarse vacío, siendo eso innecesario. Mire, la soledad no es normal para un hijo de Dios. Es normal para el mundo porque no están conectados con la fuente de vida. Gozo, paz, felicidad y todo lo demás. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No como el mundo la da porque Él sabe que eso no es apto, no es suficiente. Él dice, venid a mí y yo sabré descansar. Te daré paz, te daré gozo. Es una relación con Cristo. Mire, puede relacionarse con la mujer más hermosa, el hombre más buen mozo, la persona más apuesta del mundo, más adinerada a lo que sea sin Cristo. Quizás trate de lograr esa conexión, pero no podrá porque Jesucristo es el gran nexo. Él es quien nos conecta con Él mismo y nos da sentido de paz, felicidad en lugar de soledad. A veces las personas más felices que conoce viven solas. Si tener a alguien fuera esencial para ser feliz y tener paz en la vida, eso no sería cierto. Pero al entregar su vida a Cristo, Él comienza a vivir en usted, ¿qué? Una vida consagrada a Dios, sumisa al Padre. Y que escucha al Padre, una vida que mora en la palabra de Dios, esa es la diferencia. Entonces, pregúntese, ¿dónde encaja todo eso en su vida? Luego, considere esto. Cultivar una nueva amistad con alguien que sea de bendición en nuestra vida. A veces eso es justo lo necesario para vencer la soledad. Cultivar una amistad, mire, no con alguien que podría arrastrarlo a donde estaba, sino alguien que le levante, alguien que le anime, alguien que le dé mucha importancia a su relación con Cristo. Alguien cuya forma de hablar, cuyo estilo de vida, manera de vestirse, comportamiento, usted considere que agradaría al Señor Jesucristo. Un amigo genuino, que no quiera algo a cambio de usted, sino solo ser su amigo. Si quiere vencer la soledad de un amigo, que busque a Dios. Alguien dispuesto a darse a sí mismo de un modo agradable a Dios, que esa sea edificante, no destructivo. Dios quiere que seamos fuertes para alcanzar a la gente que esté mal en la vida, que se sienta sola y necesite a un amigo. Pero mucha atención. Asegúrese de no escuchar al diablo si le dice, aquí hay alguien que te necesita, puedes ayudarla. Solo ve. No siempre porque hay personas que le hundirán, buscan a alguien que les dé la razón, buscan a alguien que disfrute el mismo pecado, que disfrutan ellos. Eso no es libertad y tampoco es saludable. No es lo que Dios nos dice que debemos hacer. A veces hay que alejarse. Dios nos da sabiduría para saber a quién podemos ayudar y a quién no. O si estamos en la posición espiritual de ayudarles. O si nuestra relación con Cristo está bien afianzada, que podemos ayudarles. Dios nos mostrará a quién ayudar. Él nos mostrará con quién cultivar una amistad y quién, por otro lado, aunque bien intencionado, nos hundirá. Pensemos en nuestros hijos, por ejemplo, o en los adolescentes. ¿Qué les dice? O piense en sus nietos. ¿Qué les dice? Mira con quién andas. Porque la mayoría querrá arrastrarte. Tienes que probar esto. Hay cosas que no necesitamos probar. Debemos pedirle a Dios sabiduría para poder detectar en las ideas de otros en verdad qué piensan, qué es la amistad. Decidir, creer la verdad, que no estamos solos, porque Cristo está con nosotros en toda circunstancia en nuestra vida. No está solo. Quizás se sienta solo, pero no lo está. Él siempre está allí, en verdad. Él está allí, listo para rebelarse. No crea que está solo. Y recuerde, como dijimos antes, y lo repitiré adrede, debemos recordar el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando alguien dice, bueno, no puedo estar solo, lo que quiere decir es que no tiene la suficiente madurez emocional para vivir solo. Entonces, ¿qué hace? Necesita alguien. Esté alerta. Tenga cautela. Mucho cuidado. El fuego está prendido. Las trampas y los hoyos puestos. Si no tiene cuidado, viene alguien. Hay que hacer preguntas. Si alguien quiere ser su amigo, averigüe quién es, qué clase de amistad tiene con otros y quiénes son sus amigos. Si alguien quiere mi amistad, querré saber quiénes son sus amigos. Podría ser cualquier persona. Así que la amistad es esencial para una vida plena. Pero en primer lugar, amistad con el Señor Jesucristo. Él le mostrará de quién puede hacerse amigo. Le mostrará quién necesita su amistad para que usted les edifique. Asimismo, mencionaré varias sugerencias prácticas. Y una de ellas es esta, priorizar la lectura diaria de la palabra de Dios. Que sea prioridad leer la palabra de Dios cada día y orar. Ahora, a leer en la palabra de Dios lo que Él ha dicho y desea decirnos. ¿Quién compuso todo esto? No fue creación del hombre. Es la palabra de Dios para enseñarnos a vivir, a relacionarnos con Él. Cómo ser amigos, cómo ayudar, cómo discernir entre el bien y el mal, entre lo que es bueno y lo que no lo es. Entonces, Dios nos ha dado su palabra que nos impulsa en la vida. Nos mantiene espiritualmente y nos da energía. Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo. Así que Dios nos ha dado su palabra. Debe ser nuestro elemento diario por esta razón. Si a diario leemos la palabra de Dios y le pedimos que nos dé sabiduría y dirección. Y espíritu de discernimiento para poder distinguir cuál es su voluntad y cuál no lo es. Mire, alguien puede vestirse como un millón de dólares, pero su carácter puede valer veinte centavos. Así que hay que fijarse en lo que hacemos. La palabra de Dios. Quizás alguien diga, no tengo tiempo para leer la Biblia. Entonces, no tiene tiempo para Dios. No tiene tiempo de evitar los problemas. Leer la palabra de Dios y orar a diario. Pedirle dirección a Dios. Memorizar un pasaje bíblico sencillo para afrontar algo. Por ejemplo, si tuviera una necesidad y no tuviera ni idea de lo que acontece, leería este pasaje. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, lo que necesite, Dios lo suplirá. Alguien dirá, ¿y qué de las situaciones que no podemos cambiar? Aceptarlas y pedir ayuda al Señor para sobrellevarla. Por ejemplo, muere su esposo o esposa. Pensará, bueno, pretende decir que no debo sentir soledad. No dije eso. Es natural que si alguien así parte de su carne, no está, lo siente, pero lo siente en la presencia de Cristo. Que si Dios se llevó a esa persona de su vida, tenía una razón para hacerlo. Podemos decir que fue tal enfermedad o lo que sea, Dios se lo llevó. Dios sabía que quedaría solo y le acompañará desde ese instante para recordarle, estaré contigo, no te desampararé pese a todo. Así que es normal pasar por momentos y pruebas en que sentimos soledad, pero decidimos no quedarnos allí. Todos pasamos por momentos en que perdemos a un ser querido, por la razón que sea. Esa soledad es algo que Dios usará para acercarnos a Él. Si asumimos la actitud correcta, la soledad puede acercarnos a Dios. Asimismo, diría que debemos ofrecer ayuda para servir a alguien. Entregarnos a otros tiene algo especial. Pero cuidado. Alguien se aprovechará de eso, pero diga, Señor, dijiste que debemos ser siervos. Estoy dispuesto a ayudar a alguien. Mucha atención. Por eso lo principal aquí es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dirige a quien ayudar. Así que hay que pedirle dirección en eso. Hay que buscar compañerismo con una persona consagrada a Dios que nos anime a dar lo mejor de nosotros. Porque a veces Dios quiere que cultivemos una amistad con alguien porque Dios sabe que tiene algo que puede aportarnos. No quieren nada de nosotros. Quieren desafiarnos, edificarnos, madurarnos, ayudarnos, salentarnos. Esa es la clase de amigos que todos necesitamos. Todos necesitamos esa conexión en la vida. Que no se edifique, que ayude, faculte, porque eso hace posible que lo hagamos para con alguien más. Dios no quiere que tengamos vidas solitarias. Las personas consagradas a Dios tienen una conexión con el Espíritu Santo, quien nos muestra justo con quien podemos relacionarnos y con quien no. Alguien dirá, bueno, eso suena egoísta. No suena, suena muy importante. Porque hay que tomar decisiones en la vida. Y ver quiénes serán nuestros amigos es una decisión muy, pero muy significativa. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo haré descansar, porque Dios sabe el peso. La carga de la soledad es una carga muy pesada. Pero Dios puede quitarnos esa carga y dar sentido de plenitud y gozo a nuestro corazón, que sólo Él puede dar. Piensen cuán significativo es que Cristo enviara al Espíritu Santo para que nunca, mire, nunca estuviéramos a solos. Nunca. Nunca estaremos solos. Quizás nos sintamos solos, no estaremos solos. Porque Él nos selló para sí mismo. Siempre tendremos esa conexión. Quizás la afecten nuestras relaciones, pero esa conexión siempre estará allí. Ahora sabe dónde está en la vida. Sabe quiénes son sus amigos. Entonces le pregunto. ¿Sus amigos le hunden o le levantan? ¿Buscan lo mejor para usted o sólo su propio interés? ¿Le dan obsequios porque quieren algo a cambio o porque le aman? ¿En verdad son fieles o sólo le dan la apariencia de serlo? ¿Quién es un amigo genuino en su vida? ¿Quién busca su amistad con segundas intenciones? En esta época debemos hacernos preguntas. Pedir la guía y dirección de Dios en nuestra vida. Luego, si Dios le da un sentido de mmm, 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 no, 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 no lo ignore y siga adelante. Cuando Dios frena una relación es para evitarnos un desastre. Debemos escucharlo, obedecerlo y tendremos el gozo de tener buenos amigos. Que no se edifiquen y nunca nos destruyan. Piensa en esto. Lo que es cierto de usted, lo será de sus hijos y nietos. ¿Quiere que sus hijos y sus nietos escojan bien sus amistades? Ellos verán su ejemplo. ¿Quién edificaba a mi papá o a mi mamá? ¿Qué clase de amigos tenían mis abuelos? La vida es tan complicada que debemos mantener los ojos abiertos y corazones sensibles a la voz de Dios. Y tendremos grandes amigos que un día veremos en el cielo y juntos nos gozaremos. Amén. Padre, te amamos y alabamos por amarnos tanto que quieres ser nuestro amigo. Te pido que el Espíritu Santo grabe estas verdades en cada corazón que escuche. Que mandes una advertencia a todos los que van por mal rumbo. Que desfuerza, energía y gozo a todos los que andan en tus sendas. Gracias por amarnos tanto. Y por siempre sabremos que siempre has sido y serás nuestro mejor amigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor visite encontacto.org ¿Cuál es mi papel en la iglesia? Quizás sea ayudar a quienes no conocen a Dios al acercarse a Él. Mientras forjo amistades duraderas. Cuando compartimos el amor de Dios y nos apoyamos unos a otros, participamos en la edificación del reino de Dios en nuestra comunidad. Hagamos más. Acompáñenos a medida que encontramos nuestro lugar en la iglesia integral. Para más información, visite encontacto.org. Diagonal iglesia. En contacto. Estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo. Y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.